Bendito sea el Señor. Estamos listos para compartir una poderosa palabra de parte del Señor en estas fiestas navideñas y poder infundir aliento y darle consuelo a aquellos que en una forma u otra no tienen a un ser querido cerca o simplemente no han disfrutado de estas fiestas. Las fiestas navideñas. Les invito a buscar Mateo capítulo 2 verso 11 cuando lo tengan. Mateo es el primer evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento y yo voy a leer esta porción bíblica Mateo capítulo 2 verso 11 en dos diferentes versiones. La primera versión es la más popular entre los evangélicos que es la Reina Valera, revisión del año 1960 inmediatamente salto a una versión más actualizada que se llama Palabra de Dios para Todos. Con mucho temor y reverencia yo leo esta porción bíblica en el nombre del Padre del Espíritu Santo y dice así. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes oro, incienso y mirra. La versión palabra de Dios para todos dice entraron en la casa y vieron al niño que estaba con María, su mamá y postrándose lo adoraron. Entonces abrieron sus cofres y sacaron unos regalos para él, entre ellos oro, incienso y mirra. Antes de sentarte yo quiero que tú mires al que está a tu lado y pregúntale en este día ¿dónde está Altaván? Así mismo, dígale ¿dónde está Altaván? Y eso es lo que vamos a hablar, ¿dónde está Altaván? Te puedes sentar. Y eso es lo que vamos a hablar en este día, ¿dónde está Altaván? Hoy quiero hablarte un poco acerca de la visita de los magos del oriente, de los reyes magos, de los sabios que siguieron, aquella estrella que se posó en Belén y que salieron con la intención de adorar al Señor. Hoy puedo decir que el hombre sabio es aquel que sirve y sigue al Señor. No hay nada mejor que un hombre que tema a Dios, un hombre que vaya a la iglesia, un hombre que camine delante de Dios en toda su habilidad y se comporte como el rol de la familia, en este caso, como el sacerdote del hogar. Los hombres sabios siguen al Señor. Así es. Estos hombres salieron y siguieron la estrella porque querían seguir al Señor. Conozco un sinnúmero de hombres que siguen a la Tecate, a la Corona, a la Bob Weiser, a Johnny Walker, que siguen al Tequila, que siguen las mujeres, que siguen los vicios, pero nunca quieren seguir al Señor. Así es. Aleluya. No hay un mejor hombre que el hombre que teme al Señor. Cuando un hombre sirve a Dios, se convierte en el líder del hogar y puede pararse en las puertas y gritarle a todo el mundo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Estos sabios, los magos, como usted los quiera llamar, fueron unos personajes que salieron. En mi país nos enseñan a contarlos. Y hay un cántico en Puerto Rico que dice, los tres reyes magos yo los sé contar. Gaspar Melchor y el Rey Baltasar. Se nos enseña que estos tres personajes salieron en busca del rey de los judíos que había nacido. Parecería que uno puede llamar a estos tres reyes magos que visitaron a Jesús por el nombre que le ha dado la tradición. La tradición los ha llamado Gaspar, Baltasar y Melchor. La tradición le puso nombre a estos tres reyes magos. Lo curioso es que la Biblia dice que eran hombres sabios. Reina Valera dice, mago del oriente, cuando habla de magia, no está hablando de que hacían trucos con barajas, de que hacían ilusiones mágicas, sino que utiliza el escritor la palabra griega magoi, que significa gente educada, gente con una raíz profunda en lo que están persiguiendo. Hoy los voy a llamar estos hombres sabios. Ellos no eran los magos que hoy conocemos, ni fueron delante del Señor para realizar actos de magia. Estos que vinieron del oriente de estos reyes habían tenido un nacimiento noble. Eran educados, eran ricos, eran influyentes, eran los filósofos de su tiempo, eran consejeros de la realeza, eran entendidos en la escritura. Estos hombres sabios se acercaron buscando al niño Jesús que había nacido. Notemos que no eran idólatras, sino hombres que querían servir al Dios verdadero. Eran hombres de integridad. Hoy le hablo a los hombres que están aquí y le hablo a los hombres que me van a estar mirando a través de esta plataforma cibernética. Aprenda a tener integridad. Aprenda a ser un hombre de palabra. Aprenda a ser responsable. Aprenda a ser el papel que Dios le puso a hacer. Lo peor del mundo es ver hombres que se comportan como niños. Hombres con barbas. Hombres con años de edad. Grandes ya. Y todavía se comportan como niños. Si usted está casado, ¿qué hace usted parrandeando en las calles? Oye, esa. Si querías parrandear, quédate soltero. Se supone que el papá, el hombre de la casa, esté en el hogar. Ahora no estoy diciendo que no salgas, que no pases, que no vayas de vacaciones. Te estoy diciendo que todo eso hay que hacerlo. Pero uno tiene que reconocer que Dios nos llamó a ser gente íntegra. Si estás casado, deja ya de estar vacilando tanto en la calle. Deja de estar andando con grupos de amigos. Los amigos solteros quieren que tú pierdas tu matrimonio. Y lo que hacen es te sonsaca para que te vayas al partido de fútbol y deje las viejas en las casas. ¿Cuánto te va a soportar una mujer? ¿Cuánto te puede soportar esa esposa que siempre tienes abandonada? Y después que se va al ser querido es que viene a llorar y a querer cambiar. Alguien dijo, y yo repito, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Uno tiene que ser un hombre de carácter. Un hombre de una sola pieza. Que lo que usted hable, lo cumpla. Que usted sea el ejemplo del hogar. ¿Cómo tú le vas a decir a tus hijos? No bebas cuando tú eres un borrachón. ¿Cómo tú le vas a decir a tus hijos? No hables malo cuando tú maldices todos los días. ¿Cómo tú le vas a decir a tus hijos? No mientas cuando tú eres un paquetero. ¿Cómo tú le vas a decir a la familia? Búscale a Dios cuando tú no lo buscas. Dios necesita gente íntegra. Gente que viva lo que predique. Le prohíbo a los hermanos de la iglesia. Juan 8.7 Predicar cosas que no viven. Cuando usted le den parte, le toque la predica. Solo abre lo que usted vive. No me digas que hay que adorar a Dios cuando tú no lo adoras. No me digas que hay que venir a los cultos cuando tú no vienes. No me digas que hay que diez más cuando tú no diez más. No me digas que hay que vivir en santidad cuando eres un pecador empedernido. Estos hombres eran íntegros. Tenían carácter. Lo peor del mundo, Torres, es escuchar a alguien hablando cosas que no viven. Cuando yo le digo a usted, ores porque yo estoy aquí a las siete de la mañana orando por usted. Cuando yo le digo que hay que ser fiel a Dios es porque yo soy fiel a Dios y hasta enfermo he ido a predicar. Nunca le he dicho no al Señor. Estos hombres recibieron un llamado y salieron. Ellos estudiaron las escrituras hebreas y allí encontraron una transcripción más clara de la verdad. Especialmente que cuando están estudiando acerca de el Mesías el rey prometido se encontraron con número 24 17 que dice lo veré mas no ahora lo miraré mas no de cerca saldrá saldrá estrella de Jacob y se levantará Cetra de Israel y herirá las sienes de Moab y va a destruir a todos los hijos de Cetra. Siguieron estudiando y se encuentran a Daniel 9 25 y 26 que dice sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán siete semanas y setenta y dos semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las setenta y dos semanas se le quitará la vida al Mesías mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones ellos conocían la escritura y ahora ven una estrella que lo guía esa fue la noche del nacimiento de Cristo una misteriosa luz aparece en el cielo que se vuelve una estrella luminosa que persistió en los cielos occidentales la misma que según nace el día 21 de este mes gente pudo ver que es cuando Saturno se alinea con Júpiter y se convierte en lo que se conoce como la estrella de Belén que se ve cada 800 años cuando ellos ven la estrella son impresionados los hombres sabios vuelven a estudiar los sagrados rollos tratan de entenderlos y dicen tenemos que salir a buscar a ese mesías a ese rey nacido hoy te hablo de los reyes malos o de los sabios del oriente te hablo de Baltasar el que tenía la piel morena te hablo de Melchor el que era morenito como un tizón te hablo de Gaspar que era el blanco del grupo los tres reyes hermanos como usted los llama y los llaman en nuestros países vinieron con regalos delante de Dios te pregunto a ti que le regalaste a Dios en esta Navidad te pregunto a ti que tú traes a Dios cuando vienes al culto la miseria que te sobra o el peso que tanto te duele dar cuando tú vengas ante Dios nunca vengas con las manos vacías y no estoy hablando de dinero tienes que venir a la iglesia con adoración tienes que venir a la iglesia con palmas que explotarán dando golpes honrando al Dios de los cielos los reyes magos regalaron al niño Dios oro incienso y mirra especialmente llevados desde lugares lejanos Melchor había encontrado el mejor oro de su tierra natal que se cree que era África y dice le voy a dar oro al Señor la tradición de que habían tres hombres sabios surgió en el verso Mateo 2 capítulo 2 verso 11 que leímos y aunque no tiene soporte en la escritura la gente dice que fueron tres con la cantidad de regalos es muy interesante que en este día yo aclare ese punto para que usted entienda que ellos no andaban solos Isaías 60 verso 3 dice y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento lo que sucede es que ellos salen y viene un grupo de hombres acompañándolos porque peligro de los trones inclemencias del tiempo y el viaje que usted piensa que duró 12 días como dice la tradición fue un viaje de dos años ahora usted me va a decir Dios es grande porque Dios permitió que la estrella siguiera alumbrando el día 21 de diciembre duró 45 minutos y a ellos les duró dos años llegar al lugar porque notemos que Jesús nació en un pesebre y cuando ellos llegan Jesús estaba en la casa José ya tenía casa hoy te hablo a ti que me escuchas trata de comprarte tu casita deje de pagar renta para un dueño mal agradecido en vez de estar gastando plata en ropa zapatos en bobadas cómprese su casa José tenía su casa en dos años José compró la casa así que a guardar si ha dicho o usted piensa vivir en ese apartamento toda la vida altamentos en la ciudad de Nueva York llenos de ratones con otros huéspedes que se llaman las cucarachas y que si pagaran la renta por lo menos nos ayudaban o la gente no quiere comprar casas solo imagínate que el dueño de tu casa se muera y llega el hijo y la quiere vender y te tira la cara gente que no tiene mentalidad para comprar casas la mamá de macho camacho cuando él se hizo uno de los mejores pugilistas de la historia le compró casa le compró casa a ella y a las hermanas en Tampa mansiones cuando macho camacho lo matan en Puerto Rico por un lío de faldas o de drogas no se sabe hasta el día de hoy la mamá dejó la casa botada y volvió a los proyectos de Manhattan en el barrio una mujer que tenía una mansión tiene una cocinita chiquitita y yo digo como hay gente que piensa morirse en el sitio donde vive José compró casa cómprate tu casa guarda por amor a Dios que tienes para tus hijos la gente no piensa que un día van a envejecer no es que no tengo crédito es que no tengo la plata es que no lo puedo hacer si se puede hacer hay que poner empeño José dijo voy a hacerle una casita a mi mujer el hebreo se acostumbra a comprarle casa a la mujer si o no es más gracias por aclararme si no tienen casa no se pueden casar y no se deje llevar porque hay unos que viven en los proyectos si viven en los proyectos porque tienen mansiones en Longaida que les gusta estafar al gobierno José tenía casa ellos llegan el niño tenía aproximadamente dos años por eso es que lo les manda matar los niños de dos años para abajo ahora por cinco o seis minutos quiero hablarte de los regalos que trajeron estos tres sabios Baltasar quiero hablarte de Gaspar y quiero hablarte de Menchor la tradición cambia y dice que Menchor fue el que dio el oro otros dicen que fue Baltasar pero vamos a dejarnos llevar por lo que dice el diccionario bíblico Baltasar según el diccionario bíblico trajo el oro desde hace miles de años el oro ha sido símbolo de riqueza y poder según la tradición el oro era una falenda común entre los soberanos cuando lo hacía un niño Gaspar aparece con incienso el incienso siempre ha sido vinculado con símbolos de divinidades pues en varios países del mundo es utilizado en ceremonias religiosas y significa que el rey reconocía el carácter divino de Jesús como un niño Dios o como Dios entre nosotros Emmanuel la tradición y el diccionario bíblico dice que Menchor trajo la mirra la mirra es una sustancia perfumada de color rojo y en forma de lágrimas que fue considerada hace miles de años como un bálsamo precioso entonces tenemos claro que no podían haber salido solo porque tenían que cuidar los regalos que le estaban dando el señor pásame los regalos de ahí yo tengo tres replicas en miniatura que no se te rompa uno porque te divorcio que para mí conseguirlo fue casi imposible voy a poner aquí estas son las réplicas tráeme que se le caiga a él si se me cae a mí me enojo conmigo mismo si se te cae a ti peleo contigo si yo lo rompo no puedo pelear conmigo mismo pero estas son las réplicas de lo que le trajeron al señor esto es la mirra amén esto es el incienso y esto es el oro como se lo presentaba al señor tres réplicas de lo que se cree que ellos llevaron ante el dios de los cielos así que cuando ellos llegan ellos se postran hasta ante el señor una persona de california uno se llamaba robin wainwright y 60 personas de diferentes religiones decidieron hacerle el camino que tomaron los reyes magos o los sabios y a ellos en carro en camellos le tocó utilizar 83 días incluyendo aviones para llegar a Belén una ruta de 1600 kilómetros más de 300 kilómetros los hicieron en camellos probaron que recorrido era tan difícil que sin camellos era imposible hacerlos por años se nos ha enseñado acerca de los reyes magos si o no amén los vuelvo a nombrar Gaspar Melchor y Baltasar por la misma tradición que nos enseña de Melchor Gaspar y Baltasar nos habla del cuarto rey que se llamaba Altabán solo imagínese lo que pasó Altabán siempre tarde conoce gente que siempre llega tarde mira el del lado y le van a hablar de ti ahora gente que se levanta tarde gente que llegan a la cita tarde gente que todo lo que hacen lo hacen con calmona como dicen en puerto rico con calma gente que si hay un fuego en el edificio mueren quemados porque en lo que se levantan para prepararse para salir mueren incinerados Altabán era el lento del grupo hay mucho lento aquí hay varios sentados en este día y a Altabán le tocaba escuche esto llevar un rubí una piedra de javes y un diamante para ofrecérselo a Jesús ellos habían quedado que iban a reunirse en un lugar que se llamaba Sigurat de Bolsipa en la antigua Mesopotamia el mismo sitio de donde salió escuche esto Abraham y ellos lo esperaron por mucho rato y entre Gaspar Bancasar y Mechor empezaron a decir y donde está Altabán así que se cansaron de esperar Carlos y Patitas para que te quiero suena como Gabriel que deja Marta votar suena como el pastor que si la pastora no avanza la dejo votada así es eso sí es así hermano es verdad si yo voy para un culto y ella no está lista la dejo arranco porque yo pienso que si lo hace para el jefe y el doctor en la clínica que ella trabaja lo puede hacer en tiempo para Dios lo esperaron y no apareció a quien le gusta esperar gente aquí levante la mano a nadie mire si José me dice a las once y son las once y veinte a mi me sale mejor de adentro me pongo de mal humor ¿sabe por qué? porque yo siempre llego temprano ayer llegué al culto antes que la misma pastora yo la voy a esperar a ser el último en llegar yo me imagino ellos desesperados de donde está este tipo Mari me va a que invitar un altaván si altaván siempre llega tarde yo te dije que no le dijeras que trajera la soda estamos sin soda porque altaván nunca llega es Nelson no tú Nelson el de la casa si usted le dice que traiga un pollo ese día se va a criar el pollo para hacerlo crecer para traerle el pollo cinco años de agua es verdad eso sí que sí es lento usted le lleva la comida y es tan lento que para levantarse del cuarto y llegar al comedor coge media hora eso es verdad y después dice la comida está fría no papá la comida estaba caliente es que tu velocidad te llevó a comerte la fría altaván llega y ya los amiguitos se habían ido así que dice yo los voy a alcanzar altaván había pagado el precio el diamante lo trajo de la isla de Meloé la piedra de Jasper o de Jade la trajo de Chipre y el rubí lo consiguió en un lugar que se llama Circe que especializaban en esas piedras y cuando va de camino escuche esto y ya estoy por terminar cuando va de camino a encontrarlos a ellos que ya se habían ido y dijo yo los alcanzo encontré un hombre que estaba moribundo que fue asaltado por bandidos él lo sanó lo curó y le dijo te voy a dar el diamante para que puedas seguir con tu vida y eches para adelante llega a Bolsipa ya Melchor Gaspar y Baltasar se habían ido y el tabán salió rumbo a Judea pero cuando llega al lugar del pesebre escuche esto ya el niño no se encontraba allí y cuando mira ve soldados de el rey Herodes matando niños desgollando a los pequeños y él dijo yo no quiero que que maten más niños a los soldados y le dio el rubín y los soldados tomaron el rubín pero lo acusaron de soborno y al tabán lo metieron para esos 30 años ay dios mío nunca llegó el pobre solo le quedaba uno de sus regalos a los 30 años de estar preso escuche esto le dijeron Jesucristo el niño que hombre lo van a crucificar hoy y él corrió y dijo lo que me queda en la piedra de jades de jaspes se lo voy a llevar pero cuando iba a llevársela vio a un hombre que estaba vendiendo a la niña a la muchedumbre de personas que pasaban y le sigan por tantos denarios vendo a mi hija y él cogió el jaspe y le dijo toma el jaspe véndelo pero no vendas a tu hija el hombre muy contento le dijo gracias al tabaco utilizado la última piedra preciosa que le quedaba para liberarla y en ese mismo momento que llega a ver al señor crucificado 30 años después Jesús dice en tus manos encomiendo mi espíritu y la tierra tembló cuando la tierra tiembla dice la tradición que una piedra le cayó en la cabeza al tabaco y terminó gravemente herido en el suelo entre la muerte y el sueño al tabaco le dice al señor perdóname que llegué tarde y perdóname que di el diamante el rubí y regalé la piedra de jasper y dice la tradición que él vio al señor Jesús delante de él y le dice al tabaco tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber estuve desnudo y me vestiste estuve enfermo y me curaste me hicieron prisionero y me liberaste y él le dice señor yo nunca he hecho nada de eso por ti el señor le decía según la tradición cuando ayudaste el que fue atacado por bandidos lo hiciste por mí cuando paraste a los soldados de dones que te gollaba lo hiciste por mí y cuando salvaste a la niña que iban a vender lo hiciste por mí y en ese momento falleció al tabaco y dice la tradición que Jesús llevaba en una mano al ladrón salvado de la cruz y en la otra mano al altavaco con eso te quiero decir que Dios anda buscando un altavaco en este día alguien que le dé a Dios todo lo que tiene hoy te voy a presentar y con esto me callo la boca seis regalos que no cuestan nada muchas veces piensan que si le doy el Playstation a mi hijo el 5 le estoy mostrando amor que si le doy a mi hija todo lo que quiere le muestra amor pero hoy yo te voy a presentar seis regalos que no cuestan nada seis regalos que tú puedes dar como altavaco y no van a generar ningún costo lo primero que tú tienes que regalarle a la gente es el arte de escucharlos escucha a la gente hay gente que quiere hablar hay gente que necesita desahogarse hay gente que lo único que quiere es que tú los escuches aunque sea por un minuto Dios te dice escucha a otros atiende a otros cuando te llamen no le diga estoy ocupado más bien dile estoy aquí para escucharte un regalo que no cuesta nada no cuesta nada escuchar la gente el segundo regalo da cariños el mejor regalo que yo te puedo dar a ti en esta iglesia es darte un abrazo es darte un beso es darte una palmada en la espalda es apretarte en la mano son acciones sencillas que muestran que tú amas a la persona que te rodea hoy Fernando está volando y yo fui en la espalda y me dice así para Fernando eso significa más que una botella de colonia que yo le pueda dar abrazar a un José y tocarle la pan sin decirle ahí vamos a José José te acuerdo también pero si no tiene pan si la tiene no quieta quieta pobre José hoy que si esas son las cosas que la gente necesita que alguien te abrace a usted no le gustan los abrazos hoy yo vi a la Débora que vino así corriendo y la pastora estaba volando y se quedó parada ahí un ratito y se iba a devolver y yo le dije vete y moléstala ¿sabes por qué? porque no hay nada más lindo que un abrazo que alguien te abrace Carlos a veces yo me siento decaído cansado estoy deprimido estoy en medio de tantas luchas y viene Carlos y me dice pastor ¿cómo está? vamos a tomarnos un café y vamos y nos tomamos el café y ese abrazo ese toque me da fuerza para seguir caminando tercer regalo sonreír mire sonreír transmite alegría confianza y paz no hay nada más lindo que sonreír yo mire a Mari ahí ahorita ¿no Mari? y te dicen te sonrío eso es algo que no cuesta nada una sonrisa sonría con la gente la Biblia dice que el corazón alegre del no ser rostro uno tiene que sonreír cuando se monta en el tren no está mirando a la gente con esa cara de trompa de elefante por amor a Dios gente que se monta en el tren y padecen perros pitbull con rabias mirando a todo el mundo mal va manejando sonríe que está al lado usted nunca se sonríe con la gente que está al lado es más yo saludo a toda la gente que está al lado a lo mejor dicen este no me conoce y me está saludando o yo digo lo mismo tú no me conoces y te estás riendo conmigo sonreír no cuesta nada cuarto hacer cumplidos de vez en cuando den un cumplido a alguien tú puedes ver a alguien y decirle te ves genial yo veo a Nelson y le digo Nelson por lo menos no te tuve que amputar la pierna y lo hago reír de un cumplido cuando usted vea a José con el pelo pintado dígale que bien pero otra vez con José no papá bueno yo me estoy desquitando con José oye José cuando tú ves a alguien con ropa bonita dile wow que elegante te ves oye hermana María si hoy hay fuego no pierdes nada tienes el mejor vestido si un niño hizo bien en la escuela den un cumplido tú vas a ser alguien yo veo Jeremy cada vez que lo veo le digo Jeremy que tú vas a estudiar cuando un niño me dice a mí yo quiero ser doctor le digo tú me vas a cuidar a mí cuando yo sea viejito de cumplidos si alguien dame la puerta diga gracias cosas que no cuestan nada quinto y solo me quedan dos y termino estar a disposición siempre que alguien necesite tu ayuda dásela pastor usted cree que me puede acompañar a la corte si voy a la corte yo he ido con un montón de hermanos a la corte y he estado ahí con ellos si o no cuando los hermanos me van a hablar no hermano no me dan nada para mí es un privilegio serviles atender la gente estar a disposición no que suene el teléfono y yo vea que dice Nelson y le diga a la pastora dile que yo no estoy o que estoy durmiendo ay yo no voy a mentir esté disponible siempre lo que tú haces por lo otro un día te vuelva a ti en bien así es eso es así sexto y termino y tengo que acabar porque ya veo que la gente me está mirando mal José no José y yo somos amigos yo me meto en el libro pobre José pero lo bueno es que José me ama sexto agradecer agradezca a la gente a tu mujer tú le vas a decir mami gracias por cocinar wow y así ok no se le olvide el mami mami wow de hecho me chupaste a los dedos agradezca cuando alguien te mande algo agradezcale agradezcale si alguien te regala algo agradezcale si te hacen un favor mire no hay nada mejor que decir gracias un texto gracias hoy no está Teresa ni ni la hermana Rocío pero los niños me mandaron a decir a mi pastor pastora Dios nos contestó la petición porque queríamos que Dios nos regalara superhéroes oh me dan ganas compadre cuando superhéroes encuentren en la calle por el agradecimiento mire lo que dice la Biblia y con esto termino la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva a sentarse entre los grandes al tabar nunca se imaginó que el regalo más noble que le dieron al Señor fue el de él o el que le dio a otros lo que le iba a dar al Señor cuando tú vayas a dar dale a aquel que no te puede devolver dale a la viejita de la esquina regala el abrigo aquel que lo necesita la ropa que queda de tus hijos dásela a otro a otra mujer que tenga hijos a la gente no le da pena bueno aunque conozco gente que es orgullosa que no coge nada usado y no tienen plata si tuvieran plata por lo menos pero si ustedes regalan algo para los hijos agárenle la mano eso es mostrar la mola a la gente si te dieron a ti dos pavos regalas regalas a uno no te lo vas a comer si tienes 20 latas de habichuel y no cocinas tráemelas a mí yo con todo el gusto del mundo te las recibo a ver María me llamó pastor usted no se molesta si le traigo una compra ¿cómo? ¿a dónde hay que irla a buscar? no me va a molestar uno tiene que ser agradecido de la que necesita y podrá decir yo también soy un altavar póngase de pie el cuarto rey mago altavar si no lo sabía lo aprendió el que no llegó pero todo lo dio comparta si usted fue un niño que no tiene uniformes de escuela no lo digo por esa instancia la persona no me está viendo pero la pastora sabe que en la IPJQ yo le compramos uniformes a los niños que no tenían uniformes ¿sí o no? útiles de escuela alguien me decía algo pero yo decía ¿cómo nos voy a regalar libretas? si usted va a Walmart Nelson no sé si tú lo has visto las libretas a 10 centavos ¿sí o no? de una división ¿lo has visto o no? cartapacios 10 por un dólar lápices no es que eso es caro eso no es caro nada vaya a dólar tri y con 20 pesos usted le llena un vueltito a cualquiera para que tengan para ir a la escuela ¿saben lo que tú vas a hacer? vas a llegar a tu casa hoy y lo que no te sirva lo que no te has puesto en un año regálalo tú sabes que tú tienes ropa en tu casa que nunca te has puesto sorpresa no te la vas a poner y esos vestidos de cuando eras flaca regálenos también usted no va a rebajar wow no porque estoy hablando ¿verdad? ¿sí o no? o tú piensas ser 628 de no no papá allá mi hijo Jonathan me dice ¡da! me regalaron una pijama M imagínate y mi hijo es extra 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 no tanto sí Jonathan es grande Jonathan dice la pijama me llega a la pantorrilla M pero lo que no sabe la persona es que yo se la voy a regalar al vecino que tenga sea como el tabaco padre te damos toda gloria gracias honra poder y alabanza mil gracias señor por este día gracias por enseñarnos por tu palabra y a través de las cosas que aprendemos en las tradiciones que tú andas buscando alguien que se acerque a ti y sea y tenga el deseo que tenía el tabaco de servite y de agradante ayúdanos señor pon en nosotros el deseo de hacer esas seis cosas que no valen nada enséñanos a escuchar enséñanos a dar cariño enséñanos a sonreír enséñanos a ser cumplidos enséñanos a estar a disposición de aquel que nos necesite y sobre todo enséñanos a agradecer que son regalos que no cuestan ni un centavo diga conmigo señor señor en esta mañana en esta mañana te doy gracias te doy gracias porque aunque no soy porque aunque no soy un rey del oriente un rey del oriente vengo delante de ti vengo delante de ti y te digo y te digo que mi vida que mi vida mi familia lo que tengo te pertenece y desde hoy voy a cambiar mi forma de vivir y daré más de lo que recibo porque quiero agradarte haciendo estas cosas en el nombre de Jesús amén amén ahora mira el que está a tu lado y dile al principio le preguntaste donde está el tabaco ahora le vas a decir el tabaco está aquí este es el tabaco yo soy el tabaco